Atención con esto, vamos a Sicilia, nos vamos a la Trinacria, escuchen sicilianos que viven en Argentina y en el mundo, la ciudad siciliana de Agrigento prohibió la venta de los souvenirs relacionados con la mafia. ¿Qué me decís, eh? Una medida que busca eliminar los estereotipos perjudiciales y promover la integridad cultural de la región. Esta prohibición que entró en vigor recientemente en agosto de 2024 se enmarca en los preparativos de Agrigento para ser la capital italiana de la cultura en 2025. Ahí está, poncito con la música, eh, que nos enmarca y nos lleva a ese lugar. El objetivo es fomentar una representación más auténtica del patrimonio siciliano alojándose de la glorificación del crimen organizado. Esto no es la primera vez que se implementa, restricciones similares ya ocurrieron en 2019, se impusieron prohibiciones alrededor del Valle de los Templos, un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La iniciativa, este, incluyó la eliminación de artículos como figuritas que representan a personajes con atuendos tradicionales sicilianos, portando armas y otras referencias de la mafia, con, este, con acciones, eh, Agrigento busca que los turistas se involucren más profundamente con la verdadera historia y tradiciones de la Sicilia en lugar de perpetuar, este, bueno, clich asociados allí con la isla, eh. Bueno, noticia fresquita, fresquita que nos llegaba desde Italia y que compartimos con todos los amigos aquí en Ricordi.